La industria hípica es la segunda pecuaria nacional, es decir, todo lo que tenga que ver con ganado, la segunda exportadora tiene que ver con el turf, con el polo, con el salto. San Isidro, como muchos lugares del país, son lugares donde tienen enormes espacios verdes y esos espacios verdes sirven para dar fuentes de trabajo. En el caso de lo de la industria del turf, además está ligado porque imagínense que por cada caballo que hay en entrenamiento, hay 7 fuentes de trabajo a lo largo de los campos y de las ciudades. Así que en San Isidro hay 2.500 caballos en cuida en este momento, hay unas 33.000 personas que directa e indirectamente en el distrito, ya sea a través de la industria veterinaria medicamentosa, la talabartería, a través de los peones, los variadores, todo lo que tiene que ver con el primer hombre más humilde, más trabajador, hasta el propietario y el cuidador y el desarrollador de todo lo que tiene que ver con la actividad del caballo. Por eso lo que tiene de importante es que un caballo tiene que ver con el ocio, tiene que ver con el divertimento, con el entretenimiento, como en todos los países, inclusive fuertísimo entretenimiento a través del caballo de carrera en China en este momento, y en realidad es un deporte de alto rendimiento. La Argentina es en este momento el tercer productor de crianza de caballo de carrera del mundo, detrás de Estados Unidos y detrás de Australia, pero además la Argentina es un lugar que en todas las competencias de alto rendimiento de caballos de carrera, fuertísimo exportador. Así que bueno, es un futuro bueno, pero lo debemos cuidar, lo debemos cuidar desde la fuente de trabajo, desde el todo. Tuvimos a hacer una recorrida intensa, además con un acercamiento con la gente muy lindo. Además me encanta venir a La Rural, porque La Rural tiene todo el hálito de que parece que viniese una oligarquía nada más que a este lugar. Y sin embargo mucha gente humilde, muchos chicos, excelente el trato que tuvieron con masa y que nos dispensaron además. Tuvimos la oportunidad de poder entregar premios, tuvimos en la arena de Palermo y además estamos expectantes para después de la conferencia de hoy poder estar el sábado que viene en la ceremonia fuerte de La Rural junto con todo el campo, acompañado, industria, campo, complementar, un país que se une, un país que busca fuente de trabajo y paz social. Bueno, es un momento difícil, lo más afectado es el campo en este país y si quienes más necesitamos y quienes más inmediato tenemos oportunidades es desde el campo. El campo nos da la oportunidad de sostener la educación, nos da la oportunidad de que haya, insisto, fuentes de trabajo, nosotros debemos cuidarlos, menos prisión impositiva para el campo, menos prisión impositiva para el campo, de modo tal de que los beneficios lleguen a la gente. El campo es nuestra principal oportunidad en un mundo donde el ciclo internacional dice que cada vez se van a necesitar más de los alimentos. Bueno, cada vez debemos cuidar de esta industria, valga la redundancia, de esta industria del campo para los argentinos y con tanto mercado de exportación. Soy optimista, debemos de cuidarlos.